Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Perla Aguilar y los invito a que me acompañen en esta transmisión en vivo, en donde estaremos presentándoles la información que hemos preparado para ustedes. Y bueno, dicen por ahí, hay un refrán, que no hay plazo, que no se llegue. Y bueno, quienes ya están esperando estas fechas, sin duda alguna, son todos los aspirantes a algún cargo de elección popular. Y es que ya se va a cristalizar finalmente los registros de los aspirantes a gobernadores, diputados federales, locales, a presidentes municipales y todos los integrantes de los cabildos. Y quienes van a iniciar con estos registros son los candidatos a gobernador. Y es Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del INPEPAC, quien nos habla de estas fechas que ya se abren del registro de candidatos. En el registro de candidatos, nosotros vamos a empezar a registrar a los candidatos para gobernador, el día 9 de marzo y termina el 13 de marzo. Y después, así es, ya tenemos las citas con los candidatos para registrarse durante el fin de semana y los días cercanos al fin de semana. Y posteriormente, del 1 al 4 de abril, es diputados locales y ayuntamientos. Es importante señalar que tenemos una nueva modalidad, y esa nueva modalidad que se llevó a cabo en 2014-2015, pero participaron pocos candidatos independientes. Yo quiero decirle, informar a la ciudadanía de esta parte del Estado, que vamos a tener, se inscribieron, como manifestaron su interés de ser candidatos independientes, 90 candidaturas. Y estamos en el proceso, ya terminó un proceso muy importante, que fue que los aspirantes a ser candidatos independientes buscaron el apoyo ciudadano. ¿Cómo se daba el apoyo ciudadano? A través de una firma con su potencial de elector. De esas 90 personas, tienen posibilidades de cumplir con el número de firmas, más de 40. Estamos en ese proceso ahorita, de revisión del apoyo ciudadano. Ya vamos a, en esta semana, muy pronto, vamos a sacar los dictámenes de qué candidatos, aspirantes a candidatos, lograron el número de firmas, y no solo el número de firmas, la distribución. Por ejemplo, un aspirante a ser candidato independiente para gobernador, tenía que obtener, no solo el número de firmas, que son cerca de 28 mil y pico de firmas, sino también distribuidas en la mitad de los municipios del estado. Entonces, estamos viendo que esa distribución de las firmas en todo el estado, o en la mitad de los municipios, pues la hayan alcanzado los aspirantes a candidatos. ¿Cuántos son para gobernadores? Son seis, son seis aspirantes, y bueno, estamos precisamente ahorita en el INPEPAC, analizando las firmas, y ya muy pronto, pues tiene que ser antes del día 9, que tenemos que sacar el dictamen, y decirle a quiénes sí lograron el apoyo ciudadano, y quiénes no. Eso es lo próximo que vamos a hacer. Y bueno, también comentar que el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, que es el INPEPAC, el día, la noche de ayer, tuvo una sesión de consejo, y bueno, en esta sesión determinaron iniciar un procedimiento ordinario, sancionador, en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual presidente municipal de Cuernavaca, así como también de José Manuel Sanz Rivera, también contra Julio César Yañez Moreno, Roberto Carlos Yañez Moreno, y también contra el Partido Socialdemócrata, por la presunta firma de contrato por medio, del cual llegó a ser presidente municipal. Esto en Cuernavaca, y bueno, se preguntarán por qué hasta ahora se inicia con este recurso por parte del INPEPAC. Así las cosas, amigos, en temas de la política, que pues tienen que ver ya con este inicio de las campañas electorales. Les digo, el día de hoy se estará dando ya comienzo con el registro de los candidatos a gobernador. Y entre los que se van a estar registrando el día de hoy se encuentra también Mario Rojas Alba, él era aspirante independiente, se registró inicialmente como independiente, y finalmente quedó registrado por el Partido Humanista. El día de hoy estará ya oficializando su candidatura, su aspiración a gobernador de Morelos por el Partido Humanista. Y bueno, amigos, ¿qué creen? El día de hoy se encuentran con nosotros unos amigos pues muy queridos en la región sur de Morelos, en Morelos mismo, y bueno, ellos saben por qué los quieren tanto, que le cantan al amor así de fácil. Y bueno, bienvenido, ¿cómo estás, Oscar? Muchas gracias, muchas gracias, Perla. Buen día, buen día para todo tu auditorio, y bueno, contentos de saludarte, de saludar a toda la gente que sigue esta transmisión. Y bueno, más contentos aún en lo personal, porque me acompaña un gran amigo, un excelente cantante a quien admiro mucho y aprecio también. Y pues con buenas noticias, ¿no? Hemos venido, hemos estado visitándote y saludando a tu gente para invitarlos al segundo domingo. Este festival musical y comercial que ha sido todo un éxito, gracias a Dios, gracias a la gente que ha asistido, que ha ido pues a ofrecer sus productos, que ha ido a escuchar al talento local. Y en esta ocasión me acompaña Pedro Aragón, quien es quien junto al Grupo Chinelo encabezan el elenco de esta tercera edición y quisiera que también él saludara a toda tu gente, si me lo permites. Hola, buenos días, gracias por el espacio, de verdad que siempre es un gusto estar aquí visitándonos. Y sí, pues hacerles la invitación a este festival del segundo domingo, es un festival comercial y musical que se ha estado haciendo de verdad que ha sido bien bonita toda la respuesta que se ha tenido tanto como por todos los compañeros músicos que somos los que cada mes estamos participando, así como también como los comerciantes, Que se han estado adhiriendo bien bonito. Esta vez pues nos toca participar en nosotros con el Grupo Chinelo, este, venimos encabezando el cartel como viene a misión a mi compañera Óscar. Y pues sí, el Grupo Chinelo viene a amenizar, es un grupo totalmente versátil. Vamos a tocar un poquito de todo, les garantizamos que se van a súper divertir, y pues nos esperamos, ¿no? Aparte de nosotros también tenemos un súper elenco, este, ahorita mi compañero Óscar nos va a presentar, pero sí se la van a pasar increíble. Pero Pedro, háblanos un poquito más de Grupo Chinelo, ¿dónde se presentan? ¿De dónde son? Claro que se pues mira, el Grupo Chinelo es originario de Zacatepec Morelos, tienen ya una trayectoria de más de 25 años, digo, los integrantes iniciales ya no están, algunos ya fallecieron, ¿no? Pero sí es un grupo con una trayectoria muy, muy grande, se dedica a lo que son fiestas y eventos públicos, digo, es un grupo totalmente versátil, tocamos absolutamente de todo, es de presumirte que hemos llegado a estar en lugares donde nos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Pídanos ustedes el ritmo y ya nosotros tocamos la canción y de todo lo tenemos, pues, o sea, este es un repertorio muy grande y sí. ¿Y se van a sumar a este proyecto? Claro que sí, el Grupo Chinelo se suma, por quienes lo encabezan también, les agradecemos su apoyo, porque ellos también se han realizado con nosotros a la familia Carvajara, a quien le mandamos un saludo, a todos los integrantes que lo componen a Chinelo, porque somos bastantes, somos 13 músicos, entonces estamos hablando de un grupo muy nutrido, pero todos ellos siempre apoyando las buenas, decisiones y quiero recalcar, ¿no?, también que todo este proyecto con el que se ha iniciado desde hace tiempo ya de que los músicos se han unido más, pues, siempre se ha respaldado por la diputada Hortensia, de igual que reconocerle que nos ha apoyado demasiado y yo siempre le he querido agradecer, ¿no?, porque ha sido ella quien nos ha estado respaldando. ¿Qué opinas de que se abra este espacio para que se dé a conocer el talento morelense? Fíjate que creo que es súper importante, en la zona sur tienen una gran cantidad de artistas, por llamarlo así, porque sí somos artistas, y digo, me considero porque creamos arte a través de algo, ¿no?, de las manos o de la boca. De la música. Así es, entonces, pues, que se nos abra como músicos espacios públicos como este para darnos a conocer, que la gente conozca nuestra música, nuestro trabajo, pues, creo que es algo impresionante y de agradecerse, porque pocas veces como músicos se los toma en cuenta y que aquí hayan dicho, bueno, a ver, los músicos participen, proyectense ante la gente y cosas así, pues, es muy agradable, ¿no?, una satisfacción muy, muy buena. Oscar, pues, platícanos, ¿quiénes más van a estar presentes? Claro, nos acompaña, como bien te lo decía el grupo Chinelo, la tradición musical, este, en la, en el espacio coestelar, Plácido Showman, un personaje bien querido, bien reconocido aquí en toda la zona sur, quien no ha reído y quien no ha disfrutado de su show, nos acompaña también Adriana Salgado, porque he de decirte que tenemos un espacio femenil en todas nuestras ediciones, y nos acompaña Jorge Naves, el Alacrán de Morelos, en el, bueno, abriendo el evento, y, bueno, decirte también que los comerciantes cada vez se interesan más en participar, se adhieren cada vez más compañeros, nos da mucho gusto, ¿no?, eso habla de que el festival ha sido un éxito, y agradecerle, como dice Pedro, por supuesto a Orte, a Roberto, que, si bien es cierto, esta es una iniciativa ciudadana, por decirlo así, de compañeros músicos, este, pues, nos acercamos a ellos, y de inmediato nos dijeron adelante, los vamos a apoyar, y hemos caminado juntos, no nos han soltado de la mano, este, y, bueno, pues, esto va cada vez mejor, agradecer también al alcalde, Alfonso de Jesús, las facilidades que nos otorga para prestarnos, pues, la, la explanada municipal, y decirles a todos que vayan, que asistan, que se van a divertir, este, bueno, es un espacio familiar, donde pueden ir a degustar, no sé, un elotito asado, una agüita fresca, una crepa, un antojito, ¿no?, pozole, incluso van a vender ya en esta edición, y agradecer también el esfuerzo de los músicos, porque no nos cobran un solo peso, nos regalan su trabajo, muchos viven, pues, o vivimos de la, de la música, y, y agradecerles públicamente, ¿no?, la verdad es que es un esfuerzo, es una suma de esfuerzos, y el resultado, pues, es, es lo mejor, ¿no?, estamos contentos, y ojalá que todos nos acompañen. Recuérdanos, hora y lugar. Domingo, 11 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, en el, la explanada del Zócalo de Jojutla, y el festival se llama Segundo Domingo Musical y Comercial. Y cuéntame, en estas, los que ya se han realizado, estos, la gente, los asistentes, se echan por ahí algún palomazo, dicen, yo quiero pasar. Sí, fíjate que en esta última, bueno, en una edición antes, donde me tocó a mí participar, con un tributo intocable, hubo una chica que, que se acercó, incluso llevaba sus pistas en el celular, y con todo gusto, es un foro abierto para quien guste, ¿no?, y este, y bueno, reiterar la invitación, quien guste participar, con todo gusto, estamos para servirles, vamos a ver si les, podemos compartir el, el celular, para contacto, bueno, es el 734-115-8477, de cualquier género musical, de cualquier parte, por supuesto está, edad, no hay rextreme, no, 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 por supuesto que no, este, y bueno, a los amigos comerciantes también, de igual manera, en el mismo número de contacto, vamos a, vamos a, con todo gusto a recibirles, y atenderles, pues como se merecen, ¿no? Pedro, pues algún llamado que quieras hacer. Pues sí, digo, aparte de llamar a la gente, creo que, más que nada, a todas las personas de Ujutsu, a sus alrededores, a que asistan, porque todo esto que estamos creando, como músicos, como comerciantes, como equipos, para reanimar el alma de las personas, digo, vivimos un suceso muy, muy difícil, hace algunos meses, y poder reanimar, tanto a la economía, de todos los comerciantes, y de las personas que están ahí alrededor, así como el alma de todos los ciudadanos, Porque estamos, sí, creo que sí estamos lastimados, pero, pues es hora de que poco a poco, vayamos saliendo de esta crisis, que se nos ha venido, y, pues a alimentar el alma, alegrarnos. Y también a los músicos, ¿no? Porque, por supuesto, la crisis afectó a todos. No, yo creo que afectó en global a todos, músicos, empresarios, trabajadores de cualquier tipo, por también a los músicos a unirnos, creo que ha llegado el momento de, de librar todas esas perezas, que, que nos ha caracterizado, según como músicos en, en géneros, géneros, ¿no? Entonces, hemos creado un, un equipo bien bonito, digo, mi compañero, una armonía impresionante, que jamás se había visto, y pues es hora de que como músicos, nos unamos, digo, acaban de proporcionar los números, quienes les gusten participar, pues adelante, yo creo que al irnos juntando más, vamos a hacer mejores cosas. Bueno, pues ya está ahí la invitación, a este segundo domingo de mes, y será nuevamente Jojutla, que está detonando, impulsando a estos talentos morelenses, y qué bueno que, que sea con la música, así usted se alegra un ratito, canta, baila, no sé si también hay espacio para que puedan ahí bailar. Para bailar, de hecho este domingo va a ser así, literal, para bailar. Ah, ya ve, vayanse preparados para bailar, y aparte se pueden comer ahí un antojito. Bueno, Oscar. Gracias, muchas gracias Perla por el espacio, gracias a René, y a todo el equipo de trabajo, gracias a ustedes, ojalá que nos acompañen, de veras, no se van a arrepentir, se la van a pasar bien padre, y recuerden que esto se llama el segundo domingo. Ahí está la invitación, el segundo domingo. Bueno amigos, también comentarles, por otro lado, en Tlaquiltenango, finalmente ya se inauguró, lo que es, las obras de rehabilitación del Zócalo Municipal, y bueno, comentar, es ya la segunda etapa, fueron alrededor de 15 millones de pesos, lo que se invirtió en esta obra. Vamos a escuchar lo que comenta al respecto el presidente municipal, Enrique Alonso Plasencia. Decirte que es importante que la ciudadanía sepa, que a partir del lunes, van a estar aquí, la nueva delegada de Sedatu, por supuesto, con Banserfi, y con todo el equipo, para poder corregir, y darle solución, como habíamos dicho, a los temas del Fonden, gente que tiene daño parcial, que le corresponde daño total, gente que no le han depositado en su tarjeta, los dos depósitos, como dice la delegada federal, gente que tiene que arreglar el tema del Fonden, les encargo mucho, el día lunes a partir de las 10 de la mañana, se abre la oficina, con la delegada, con gente de la delegación de la Sedatu, la nueva delegada, con la gente de Banserfi, para ver por qué no han recibido algunos depósitos, y está varado el depósito, y por supuesto, este señor del gobierno del estado, que ya lo dijo, la del secretario Rosario Robles, el ratero que no ha depositado el dinero, es Graco Ramírez, entonces esperemos que con esto, que ya se lo dijeron en su propia cara, ante los medios de comunicación, pues ya respete la desgracia de los damnificados, y les deposite el dinero que les corresponde. Si no recuerdas nada más, ¿cuántos se tienen recuperados en Tlaquintenango? Hasta ahorita tenemos un censo de 2.300, y unos cuantos más, afectados aquí en Tlaquintenango, esperemos darle solución en su totalidad, porque además de ser un derecho, es nuestra responsabilidad. ¿A todos se les da deuda? Sí, por supuesto, a todos, entonces algunos tienen que cambiar su estatus, porque algunos les dieron de daño parcial cuando es daño total, y bueno, si ya es poco de por sí lo que están recibiendo, no puede ser posible que les quiten recurso mediante esa anomalía. ¿Tienen que traer algún documento? No, ya la documentación ya la llevaron, ya la tenemos ahí registrada en el ayuntamiento, ya tenemos hasta las listas, y bueno, esperemos que ahora lleguen para que se solucione este problema. Gracias. Y en Tlantizapán también comentar que se dio inicio a obras, a la inauguración de obra pública, y fue esta inauguración encabezada por autoridades locales, entre ellas el presidente municipal David Salazar Guerrero, que dio el banderazo de salida a tres importantes obras en esta comunidad de Tlantizapán. Se trata de la ampliación del drenaje sanitario y pavimentación con concreto hidráulico, en la calle 5 de Mayo, así como la construcción de un puente vehicular, cuya inversión de estas obras superan los 2.250.000 pesos, provenientes de los recursos del Fondo 3, Ramo 33, y del Ramo General 23, provisiones salariales y económicas, que estarán beneficiando a las familias de Tlantizapán. Y bueno, en este evento también estuvo presente la presidenta del DIF municipal, Araceli Salazar Guerrero, el secretario municipal, Ricardo Fuentes Silverio, directores de área del ayuntamiento, e integrantes del Comité de Obras. Y bueno, también comentar que también se dio a conocer que la meta es colocar 180 metros de tubo de drenaje sanitario, de 30 centímetros, y colocar también cuatro pozos de visita con tabique rojo, además de 1.675 metros cuadrados de concreto hidráulico, de 15 centímetros de espesor. Bueno, son varias las especificaciones que se dan a conocer sobre este paquete de obras que se están autorizando, y ya que se dio inicio a estas obras que se van a realizar en el municipio de Tlantizapán. Y bueno, amigos, también comentar en el tema del Fonden, pero en el municipio de Tlaquiltenango, ustedes recordarán que los vecinos de Jojutla, en días pasados, se manifestaron en Cuernavaca exigiendo que ya se les dé una solución sobre esta entrega de recursos, que se les depositen sus tarjetas para continuar con las obras. A esta queja también se unieron vecinos de Jojutla y de Tlaquiltenango y de Zacatepec. Bueno, finalmente ya se acordaron fechas después de la presión tanto de Ciudadanos como de los presidentes municipales de Jojutla, a nombre de Alfonso de Jesús Otelo Martínez, el presidente municipal de Tlaquiltenango Enrique Alonso Plasencia y de Zacatepec Francisco Salinas Sánchez, ya les dieron fecha para que vengan a resolver, a revisar cuáles son los problemas que tiene cada uno de los damnificados, y en el caso de Tlaquiltenango, el presidente municipal Enrique Alonso Plasencia, da a conocer que será el próximo lunes, por lo que hace el llamado a que todos aquellos que tengan alguna irregularidad en su trámite del Fonden, bueno, que acudan porque dice, ahora sí, pues ya va a ser la última. ¿Completo y en dónde es? ¿Dónde estamos? Soy Hugo Núñez Díaz, presidente del Comité de Padres de Familia del Quinde de Basámano. Pues básicamente estamos aquí reunidos para expresarles por la inconformidad con las autoridades. Básicamente desde el día 19 de septiembre, que fue lo del sismo, hemos tenido pocas o nulas respuestas de parte de las autoridades, ya que estamos esperando un dictamen oficial para recibir los apoyos para la rehabilitación del inmueble. Actualmente tenemos tres dictámenes ya, de los cuales no concuerdan con la situación actual del inmueble. Por un lado es eso, por otro nos dan vueltas y vueltas largas. El municipio ya nos ofreció un poco de ayuda, pero en este caso las instituciones que son las que importan, de alguna manera para la ayuda y que tienen que ver con las escuelas, pues de plano nos dan muchas largas. ¿Qué dicen estos dictámenes? Los dictámenes manejan un daño parcial y que el inmueble es habitable, pero en este caso nos manejan que es habitable siempre y cuando se realicen algunas reparaciones, de las cuales no nos proporcionan ningún tipo de apoyo económico para hacerlas y pues básicamente nos dicen, la escuela está mal, sí, hay que arreglarla, háganle como quieran. Esa es la respuesta real de las autoridades. ¿Cuántos niños vienen a eso? Más o menos la plantilla es ahorita de 140 alumnos. Hemos tenido mucha deserción ya del alumnado precisamente por la misma situación. Los padres empiezan a desesperar, empiezan a buscar otras opciones de llevar a sus hijos y que no pierdan el ciclo escolar. No sé si es algo que nos preocupa. ¿Cuántos salones se vieron afectados? En este caso son seis, son seis salones del edificio principal. Tienen un daño cada uno en distintos grados. Tenemos también daño en lo que es biblioteca, el salón de primero, la bodega, baños y lo que es la dirección de la escuela. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? ¿La reparación o reconstrucción del plantel? Bueno, en este caso básicamente lo que solicitamos primero que nada es que haya una respuesta real de las autoridades, que en este caso el dictamen que nos den sea real, que sea algo oficial, donde nosotros podamos decir ok, estas son las cosas que hay que hacer y poder solicitar a las autoridades tanto el apoyo económico como el apoyo en material o infraestructura para poder hacer las reparaciones. ¿En qué tanto les ha ayudado el municipio? El municipio ahorita apenas tuvo conocimiento. Desgraciadamente ellos dependen de lo que el IEBEM les informe. Bueno, ya que estamos hablando de las secuelas que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, pues también en las escuelas todavía continúan los problemas en el sentido de que no se han realizado las revisiones a profundidad, los dictámenes. Y esto también ocurre en el jardín de niños Eva Zámano, esto en Jojutla. Los padres de familia están exigiendo a las autoridades que realicen una revisión ya más a profundidad, más a detalle porque señalan que los pequeños están en riesgo de, o más bien ellos temen que si no se realiza esta supervisión a detalle pues los pequeños queden en riesgo y que está en peligro su integridad al regresar a estudiar a este plantel que también resultó con varias afectaciones. Y es por eso que padres de familia se han organizado para manifestarse y exigir a las autoridades al IEVM en este caso que tome cartas en el asunto. Vamos a escuchar lo que comentaron al respecto, padres de familia. ¿Dónde estamos? Soy Hugo Núñez Díaz, presidente del Comité de Padres de Familia del Quinde de Eva Zámano. Pues básicamente estamos aquí reunidos para expresarles la inconformidad con las autoridades. Básicamente desde el día 19 de septiembre que fue lo del sismo hemos tenido pocas o nulas respuestas de parte de las autoridades ya que estamos esperando un dictamen oficial para recibir los apoyos para la rehabilitación del inmueble. Actualmente tenemos tres dictámenes ya de los cuales no concuerdan con la situación actual del inmueble. Por un lado es eso, por otro nos dan vueltas y vueltas largas. El municipio ya nos ofreció un poco de ayuda pero en este caso las instituciones que son las que importan de alguna manera para la ayuda y que tienen que ver con las escuelas pues de plano nos dan muchas largas. ¿Qué dicen estos dictámenes? Los dictámenes manejan un daño parcial y que el inmueble es habitable pero en este caso nos manejan que es habitable siempre y cuando se realicen algunas reparaciones de las cuales no nos proporcionan ningún tipo de apoyo económico para hacerlas y pues básicamente nos dicen la escuela está mal, sí, hay que arreglarla, háganle como quieran. Esa es la respuesta real de las autoridades. ¿Cuántos niños vienen a eso? Más o menos la plantilla es ahorita de 140 alumnos. Hemos tenido mucha deserción ya del alumnado precisamente por la misma situación. Los padres empiezan a desesperar, empiezan a buscar otras opciones de llevar a sus hijos y que no pierdan el ciclo escolar. No sé si es algo que nos preocupa. ¿Cuántos salones se vieron afectados? En este caso son seis. Son seis salones del edificio principal. Tienen un daño cada uno en distintos grados. Tenemos también daño en lo que es biblioteca, el salón de primero, la bodega, baños y lo que es la dirección de la escuela. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? ¿La reparación o reconstrucción del plantel? Bueno, en este caso básicamente lo que solicitamos primero que nada es que haya una respuesta real de las autoridades, que en este caso el dictamen que nos den sea real, que sea pues algo oficial, donde nosotros podamos decir, ok, estas son las cosas que hay que hacer y poder solicitar a las autoridades tanto el apoyo económico como el apoyo en material o infraestructura para poder hacer las reparaciones. ¿En qué tanto les ha ayudado el municipio? El municipio ahorita apenas tuvo conocimiento. Desgraciadamente ellos dependen de lo que el IEBEM les informe. Oigan, ¿y ustedes también están cansados de los baches? Algunos incluso parecen albercas ahí realmente porque están muy grandes, profundos y esto sin duda alguna causa preocupación, molestia a los conductores y bueno, cuando uno va viajando también como usuario en transporte público también es muy molesto porque de repente no se paran o no hay oportunidad de que los conductores los evadan y terminan cayendo ahí de golpe y esto provoca incluso lesiones a los usuarios del transporte público mientras que a los conductores de los vehículos particulares, bueno, incluso lo que son las ponchaduras de llantas. ¿Pero qué creen? Cada vez son más ciudadanos los que se están uniendo a esta iniciativa de plantar un árbol, plantar flores en estos baches embelleciendo estos baches y de alguna manera pues se busca que la gente, los conductores se den cuenta que ahí hay un bache, que las autoridades se den cuenta que ahí hay un bache pero también se ponen en riesgo estas plantas, hay que reconocerlo porque también como hay quienes vayan a pararse, como hay quienes no y sin duda alguna pues van a arrasar con ellas. Es sin duda un tema muy polémico pero les digo, esto ya está llegando a Morelos, más bien ya llegó y en Cuernavaca ya se inició con esta acción de tapar los baches, plantar los baches plantar en los baches unas plantitas pero vamos a ver, este es el video que circula en redes sociales. Bueno, ahí está esta acción que les digo están realizando algunos ciudadanos e incluso ya se están organizando para visitar, recorrer los municipios de Morelos para poder estar llevando a cabo esta acción y es que ustedes si vinieran a la zona sur encontrarían unos baches tremendamente grandes históricos que ya tendrían que ponerle incluso una placa conmemorativa de que pues estos baches son ahí, nadie les hace nada la gente que se dedica a tapar baches lo hace con tierra entonces ¿cuánto puede durar esto? igual con cemento y no es suficiente el bacheo urge, realmente urge el bacheo sobre todo en las carreteras en donde están transitando lo que son camiones pesados, areneros por ejemplo aquí en la carretera Zacatepec-Atlantizapán es una situación pues muy lamentable que esta carretera esté deteriorada tiene camiones pesados, también los camiones del corte de caña y esto acaba con el asfalto y no hay quien se haga responsable de reparar, rehabilitar estas carreteras ahí está la acción, la solución cree usted que sea esto el plantar flores, plantar arbolitos en estos baches les digo, suena curioso pero también significa que en algún momento los van a aplastar amigos pues ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado en este espacio informativo soy Perla Aguilar, nos vemos la próxima